¿Qué es lo que marca un hito histórico? Fue el 17 de octubre de 1953 que la Asamblea Universitaria de la recién fundada UCR resolvió crear la Escuela y la Facultad de Medicina, lo que vendría a iniciar un arduo camino de ocho años de preparación a nivel docente, de adquisición de equipos e infraestructura. Finalmente, el 6 de marzo de 1961, esta facultad abrió sus puertas a los primeros estudiantes, quienes recibieron sus títulos de médicos en 1965. Desde entonces, ha buscado agresar a eminentes profesionales de la salud. El sistema de salud se ha nutrido de excelentes profesionales grabados por esta facultad y mucho de lo que tenemos en esos logros que son reconocidos, no solo nacional sino internacionalmente, ha sido producto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. La creación de la facultad también dio paso a otras escuelas que surgieron a lo largo de estas seis décadas. Bueno, la facultad ha crecido mucho, hoy son cinco escuelas. Hoy está la Escuela de Medicina, por supuesto, la Escuela de Enfermería, la Escuela de Nutrición, la Escuela de Salud Pública y la Escuela de Tecnologías en Salud. Entonces, se ha diversificado. Ante esta evolución constante, las autoridades ya se plantean nuevos planes para el futuro. Tenemos pensado, y esos son los alineamientos visionarios e innovadores, de hacer un nuevo edificio en el futuro cercano, para poder ampliar la oferta de plazas a los estudiantes, que pueda haber mayor número de oportunidades en todas las áreas. Adicionalmente, esta unidad cuenta con varios centros de investigación, cuyos proyectos han sido de gran renombre y aportaron grandemente al país y el mundo.